¡Primicia 2021! ¡Llegaste a mi vida! ¡Dice! ¡Ey! ¡Eso! ¡Con amor a la vida y a la música cristiana! ¡Sí, como la mano! ¡Y como! ¡Llegaste a mi vida! ¡Para ti como! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gosa no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Y el sol! ¡Llegaste a tu corazón! ¡Sor! 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 ¡Sabor y elegancia! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Dice! ¡Yo quiero que en mi vida llegues tu señor! ¡Dice! ¡Date gracias y adoración! ¡Y como la mano! ¡Yo quiero que en mi vida llegues tu señor! ¡Sor! ¡Dice! ¡Date gracias y adoración! ¡Dice! ¡Dice! ¡Que voy conmigo caminar! ¡Mamá! ¡Mamá! Simplemente, tira, selección, arriba, móvate pa' aquí, móvete pa' allá, móvate pa' aquí, arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y la vuelta, la vuelta, voltecita, 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 voltecita. Yo quiero que mi vida llegue a tu Señor Pídete gracias y adoración Yo quiero que mi vida llegue a tu Señor Pídete gracias y adoración Hoy contigo caminar De tu mano mi Jesús Servirte siempre bien Y darte gloria hoy Contigo caminar De tu mano mi Jesús Servirte siempre bien Y darte gloria hoy ¡Arriba! 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 Y darte gloria hoy Estoy contigo caminar Con tu mano mi Jesús, se repite siempre fiel, y darte gloria al amor Hoy, mañana y siempre Para ti, para más arriba para el papá Para más arriba para el papá Para más arriba para el papá Eso, eso Goza mi copia Me gózalo, gózalo Para ti, para ti Para más arriba para el papá Sigue el ritmo, sigue el ritmo ¿Dónde están los esposos? A ver, gracias